1, 2, 3, ¡try! Hola, el Teorema de Incompletitud de Gödel, sucintamente conocido como Teorema de Gödel, es un resultado fundamental de la lógica matemática que demuestra la imposibilidad de alcanzar una teoría completa y consistente en matemáticas. El Teorema fue descubierto por el matemático austriaco Kurt Gödel en 1931 y es considerado uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la lógica matemática y la filosofía de las matemáticas. Este teorema establece que en cualquier sistema formal y consistente de matemáticas, que sea lo suficientemente poderoso para describir la aritmética elemental, siempre habrá proposiciones verdaderas que no pueden ser demostradas dentro del sistema. Para entender mejor esto, es importante comprender la idea de un sistema formal. Un sistema formal es un conjunto de símbolos y reglas para manipular estos símbolos con el fin de crear proposiciones y demostrar teoremas. Un ejemplo de un sistema formal es la aritmética, donde los símbolos son los números y las operaciones aritméticas y las reglas son las leyes matemáticas que permiten manipular estos símbolos. La demostración del Teorema de Gödel utiliza técnicas de la teoría de conjuntos y la teoría de recursión. Gödel construyó una proposición que afirma su propia indemostrabilidad dentro del sistema formal, lo que implica que si la proposición es verdadera, entonces el sistema formal no puede ser completo, y si el sistema es completo, entonces la proposición no puede ser verdadera. Esta frase se denomina la proposición de Gödel. Para explicarlo mejor, construyamos la proposición que afirme su propia indemostrabilidad dentro de un sistema formal, que podría ser, por ejemplo, esta proposición no puede ser demostrada dentro del sistema formal de aritmética que estoy utilizando. Si esta proposición fuera falsa, entonces se podría demostrar dentro del sistema formal que es falsa, lo que contradiría su propia afirmación de ser indemostrable. Por otro lado, si la proposición fuera verdadera, entonces no se podría demostrar dentro del sistema formal, porque si fuera posible demostrarla, entonces se demostraría que es falsa, lo que también sería una contradicción a su propia afirmación de ser indemostrable. Por lo tanto, la proposición de Gödel es verdadera pero indemostrable dentro del sistema formal de la aritmética, lo que demuestra que el sistema no es completo y que siempre habrá verdades matemáticas que no pueden ser demostradas dentro del sistema. En otras palabras, habrá afirmaciones que son ciertas, pero no pueden ser probadas utilizando las reglas y símbolos del sistema formal. El teorema de Gödel tiene implicaciones profundas en la filosofía de las matemáticas y la epistemología. Establece que la verdad matemática no puede ser reducida a una serie de reglas formales y que siempre habrá afirmaciones verdaderas que no pueden ser probadas dentro de ningún sistema formal. En otras palabras, la verdad matemática trasciende cualquier sistema formal que podamos construir. Además, el teorema de Gödel también tiene implicaciones en la inteligencia artificial y la teoría de la computación. La demostración de Gödel muestra que ningún programa de computadora puede demostrar todas las verdades matemáticas, lo que limita la capacidad de la inteligencia artificial para comprender completamente una verdad matemática. Con tus pulgares arriba, te agradezco que veas nuestros videos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que nos legales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.